Muy buenas gente, soy Yedic, seguimos con el Señor de los Anillos, héroes de la Tierra Media, capítulo 4, el Balrog, vamos allá con Nisengar y Gath, aquí ya he bajado del 3 al 2 y que no tenga que bajar el 1, porque yo recuerdo las últimas veces que lo he hecho, en el 2 soy imposible, si me es imposible sacar los 100.000 puntos, y en el 1 lo saco con demasiada facilidad, vamos, un par de minutos ya saco los 100.000 puntos. Sí, sí es cierto que con Morza aquí el equipo cambia y sí que, por ejemplo, lo sé por la cuenta de mi hijo, que sí que tiene a Morza, usa a Morza en lugar de Azak, y sí que, sí que le es bastante más efectivo. Pero aquí yo, poco tengo que rascar, empiezo a spamearme cegueras por todos lados y ya no hay nada que hacer. Bueno, al menos esta vez le puedo meter esto. Vale, aquí no hay nada que rascar, están cegados. Vale, ahora sí que podemos saltarle la cemontapalos. Encima le ha entrado al ralentizar. Nice. Tampoco sirve al ralentizar, si ya se lo ha quitado. Le ha entrado la ceguera. Le ha entrado... No levantar, no levantar. Ni el sangrarado, ni nada. Le ha metido la ceguera. Este es el que menos me importa que le entre, porque ahora voy a tirar una curación. Va bien la cosa, a ver, que lo voy a tumbar. A ver, una buena leche. Tengo... A ver, la estoy bloqueando. Bueno, que ya ha tirado la curación. Vale, vamos a pegarle. Hay que matarlo, como sea. Vale, cegado este. Tengo todo cegado. No. Estoy en la señora cura. Ix, que lo sabía. Lo he tenido a... Lo he tenido, lo he tenido ahí. Lo he tenido ahí. Lo he tenido ahí. Es complicadísimo. No, lo siguiente. ¿Qué mala me va a limpiar a uno? No. Vale. Todo el equipo cegado. Es que no se puede. Cada vez que ataco me revienta. Se carga a uno. Y se carga al único que no tengo cegado y es de los que más pega en el equipo. Vale. Cambia a fuego. Por lo menos ahora creo que me lo... Lo liquidaré. Espero. Vale. Fuera Balrog. 100.000 puntos. Es un... Es un récord. Con este equipo. No creo que pase mucho más. No hubo ceguera. Es que si no tienes un cleanse aquí. O sea, si no limpias las cegueras poco tienes que hacer. Bueno. Ya veis, eh. O sea, 100.000 puntos en difícil cada uno es muy muy fácil. Difficultad 3. Yo ni he probado. O sea, es que no me deja. No me deja matarlo. No le hago ni cosquillas. El problema de este equipo es que si no le meto condiciones y no le entran, no se cura. No me deja. Pues nada. Esto es lo máximo que puedo rascar con Isengar. Os digo. No puedo hacer mucho más con el Balrog. Si alguien conoce alguna manera de rascar más con este equipo, que me lo diga, sí que es cierto que quiero meter a Morza aquí en este equipo, que me cambie un poco la build. Pero con Isengar y Gadd no consigo rascar más.